muy buenos días mi gente feliz inicio de semana que estoy preparada para hacer el almuerzo de esta mañana voy a preparar una libra de salchicha de carne de res con 8 papas 3 jitomates y una cebolla blanca y un puñito de cilantro vamos a agregarle una cucharada de ajo molido una cucharita de pimienta una cucharita de orégano sal la necesaria y si necesito también un poco de aceite porque la salchicha ya trae grasas a lo mejor no necesito aceite voy a empezar a voy a cortándola a poner a cocinar primero la salchicha voy a empezar a guisar las la salchicha de carne de res ya le agregué los peces van a encontrar esta receta en mis canales sociales mi gente si es de su agrado ya agregamos la salchicha a la cebolla a mi me gustan ya saben que me gustan la cebolla en pedazos grandes después la corte en las rodajas se se fría un poquito y ya voy a agregar las papas ya agregué las papas a la salchicha y a la cebolla y los peces no necesito de ponerle aceite porque ya la salchicha ya trae suficiente grasa esto vamos a taparla para que se cozen las papas y enseguida le agregamos el cilantro y el jitomate ya agregué el jitomate y el cilantro porque la carne ya se estaba queriendo pegar y así con el jitomate va a empezar a saltar el caldillo y no se va a pegar las papas ni la carne las vamos a cocer a fuego bajo tapadas para que se acaben de cocer las papas y eso es todo lo que necesitamos que ya va a estar listo nuestro desayuno riquísimo tenemos queso del que yo hago para acompañar nuestro almuerzo de esta mañana y aguacate bueno nuestro guiso ya estuvo no necesito de agregarle ni agua ni aceite se coció con el puro con la pura agüita de los jitomates ya vamos a emplatar nuestro platillo para almorzar esta mañana ya vamos a servir miren como quedó hasta agüita le sobró desayuno muy rico nutritivo también aquí está nuestro desayuno ya servido estoy calentando una tortilla aquí para acompañar este almuerzo bueno mi gente así nos quedó nuestro desayuno unas salchichas de carne de res con papas cebolla y jitomate cilantro vamos a acompañarlo con una tortilla de trigo de harina aguacate queso fresco del que yo preparo y un cafecito con leche muchísimas gracias mi gente por su apoyo si esta receta les interesa la pueden encontrar en nuestros canales sociales que son cocinando con lupe salinas en facebook tiktok instagram y youtube muchísimas gracias por su apoyo gracias por su apoyo gracias por su apoyo